Qué interesante que es esta historia porque justamente Omar Rojas salió el 20 de septiembre. El 20 de septiembre desde La Quiaca y ya llegó aquí al departamento de Las Heras y va a continuar porque tiene una cruzada para concientizar sobre el Parkinson. Mirá qué importante, Tano. Estamos en vivo justamente desde este departamento y vamos a hablar con Omar que viene pedaleando, pedaleando para que esto sea posible, para decir el deporte es importante para una mejor calidad de vida. Muy buenos días, gracias por recibirnos, Omar. Buen día a Canal 7 y buen día a todos los oyentes de la comunidad de La Cera. Bueno, primero felicitaciones de parte de todo Hola Mendoza y de parte de Canal 7 por esta cruzada que estás haciendo. ¿Hace cuántos días venís ya transitando el país? Yo salí de La Quiaca el 20 de septiembre y bueno, ahora estoy acá en La Cera y pedaleando y gracias a Dios, mientras más kilómetros ando, ando mejor. Así que yo vivo la vida, la mejor calidad de vida, estoy dando a mi cuerpo y eso es para sentirme a todos los parques en la República Argentina y a donde voy pasando. Vos nos decías fuera de cámara, el hecho de hacer deporte, de estar en actividad, te mejoró la calidad de vida. Sí, totalmente. Yo antes, como estaba antes, no podía sujetarme, andaba con bastón todo y bien. Ahora me ve usted sin temblor y cada kilómetro que voy pasando me siento cada mejor. Así que es la mejor calidad de vida que tengo. Es para todo y para mí también, todo así. ¿Cuántas horas por día andás en la bicicleta? Digo, para ir cumpliendo los objetivos. Y salgo a las 9 de la mañana antes de circular la ruta y depende de los kilómetros que haga. A veces me propongo a hacer 180 y ustedes a las 5 de la tarde andando así en la bicicleta. Y claro, nos decías hoy porque yo creía que con la bici, justamente Omar iba a llegar a Tunuyán. Pero no me dice, no, voy a ir hasta San Rafael en el día de hoy. Sí, porque yo le pregunté a Ramiro, le digo, ¿cuánto hay allá? No, si hay 80, no, es poco para mí. Así que estoy acostumbrado a andar a 180, 190, 200. Y el cuerpo me lo permite, por eso voy a llegar a San Rafael ahora. Saliste justamente desde Jujuy y vas a llegar a Ushuaia, ¿es así? ¿Cuándo pensás llegar? Y así como voy, yo pienso que tengo que estar el 20 de noviembre en la meta. Y creo que lo voy a cumplir y voy a llegar los tiempos que yo he practicado. Así que vamos con todo, con confianza y fe que se va a lograr todo eso. Eso es lo que nunca se debe perder, ¿no? La esperanza, la fe. Te pregunto, ¿esta bicicleta te ha bancado todo el camino, digamos? ¿Se la aguantó todo el camino o has tenido que cambiar de bicicleta? No, no, con esa de que salí me está respondiendo. Está armada para terminar la travesía, así que sobra un mineral, dice, va a llegar con esa. Pero con esa bicicleta es mi compañera de... Es mi compañera mía porque es una medicina mía la que tengo yo a la bicicleta. Esta es la que nunca te abandona. Omar, ¿cuántos años hace que estás justamente realizando esta actividad, que estás andando en bicicleta? Yo no soy ciclista, yo soy un paciente de Parkinson y esa es la medicina, es una medicina para mí. Y la bicicleta para mí es una mejor calidad de vida que me da mi cuerpo, y yo tratar de darle la mejor calidad de vida que la bicicleta. Hace tres años que empezó a andar en bicicleta. Tres años y mira, ya está cruzando el país en bicicleta. Eso es el verdadero ejemplo de cuando uno quiere, se puede, ¿no? Es así. Te acompaña siempre la familia con mensajes, estás acompañado por la gente, es muy solidaria, nos decías. Sí, hay mucha gente que me apoyaba. Yo lo agradezco a la familia Ramiro de los Ríos que se portó muy bien conmigo, me brindó todo a su casa y la solidaridad y estoy agradecido de la vida. Y mucho a la directora de deportes también, a Mariela Spiguel, no me acuerdo de la piba, pero ella me dio bastante, también me recibió con unos sequios que me los llevo también para la institución que tengo yo. Tengo una institución de parques en Sarmense y le vamos a poner todo a donar todas las colaboraciones que me brinden la gente. Bueno, Omar, te felicitamos desde todo Canal 7, desde Hola Mendoza, y esperamos que llegues a destino, que seguramente lo vas a hacer porque venís transitando con mucha fe y esperanza y es lo que también te queremos transmitir nosotros. Así que el mayor de los éxitos y que llegues a Ushuaia. Gracias y bueno, acá quiero dejar un mensaje para todos los que pasen parques en Mendoza, en la acera, en donde se encuentren. Si me escuchan, salgan adelante, no se escondan, no se ailen porque hay motivo para vivir y vivir mejor calidad de vida, que más la bicicleta o el deporte que le gusta, que a uno que lo haga porque se está comprobando que la actividad física es lo mejor para sacar adelante la mejor calidad de vida para el parque. Claro que sí, gracias Omar nuevamente. Omar Rojas, entonces, va a cruzar desde Jujuy directamente a Ushuaia y Mariela Epis, que es la directora de deportes del departamento, lo está acompañando. Mariela, ¿qué significa acompañar a un deportista que viene recorriendo todo el país? Bueno, para nosotros ha sido piel de gallina, recibirlo ayer, lo recibimos a través del intendente, Daniel Orozco, con Janina, que nos avisaron, Ortiz, la secretaria de Gobierno, y bueno, su historia, su vida, aparte fue piel de gallina porque venía solito con su bici, tenía compañía que la perdió en el camino porque se enfermó, así que venía, así como lo ven, con una mochilita, recibirlo a través de Prensa de Ramiro, gente solidaria y eso hace el deporte. Es una gran familia la del deporte, así que hoy nos está dejando una, más es lo que estamos aprendiendo que lo que le podemos transmitir. Un ejemplo, un ejemplo de vida, piel como digo. Un ejemplo para todas las personas que están padeciendo Parkinson, ¿no? Para las personas que están padeciendo Parkinson, para todas las personas que quieren hacer deporte, nunca es tarde, nos ha dejado una enseñanza tremenda porque, como dice, ha empezado hace muy poquito, entonces vemos cómo cambia el deporte, la calidad de vida para todas las personas, independiente de su edad, de la actividad que hagan. Bueno, acá apoyándolo y acompañándolo, que es lo que va encontrando en el camino. Bueno, mucha familia del deporte, que esto es hermoso. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a ustedes. La palabra de la directora de deportes del departamento de las Heras, escuchábamos a Mariela Epis, entonces junto a Omar Rojas, los despedimos desde acá, Tanito. Yo me voy a quedar con Omar, le voy a decir cuál es el secreto para llegar, por lo menos, yo quiero llegar, te digo, a Luján. Llegando a Luján, yo soy feliz. Vamos a ver si podemos acompañarlo un poco desde acá. Bueno, creo que te quedás en el primer puente ahí de Costanera, me parece que no te dan las piernas, Pablito. Un gran abrazo a Omar y que tenga un excelente recorrido.